Muy buenas a todos y hoy venimos con Nocturne Crítico. Lo he estado probando, lo he estado probando con los nuevos ítems, las nuevas runas, bueno, no runas, sino los nuevos ítems. Estaba probando diferentes runas, maestrías y nada, o sea, nada se parecía al Nocturne que tenía. O sea, tampoco le probé, ¿no? Nuevas cositas para decir, para decir, oye, mira, este le va mejor a velocidad. Lo probé con la Ginso, que es muy fuerte, de verdad que no voy a traer con la Ginso. Lo pienso traer también con Letalidad. Saben que no voy, o sea, no voy a Letalidad con Nocturne. Sí debería ir con Nocturne Letalidad porque es Nocturne, un asesino. Pero, no sé, no, me siento, me siento, puta madre, me olvidé la, me olvidé, me olvidé, me olvidé, me olvidé, me olvidé mi, mi passing. Este, no voy, o sea, me gusta crítico y muchos dirán, oye, pero ¿por qué te vas crítico, no? Bueno, es que una vez, no recuerdo hace cuánto tiempo, no fue mucho, una persona dijo, no, que Nocturne no va crítico, que no es viable, que así no se juega. Y algo que los jugadores antiguos sabemos es que, o sea, el juego está hecho para llevar lo que queramos. O sea, si tú lo quieres llevar crítico, lo llevas crítico, si lo llevas tanque, lo llevas tanque, si lo llevas a D, lo llevas a D, y si lo quieres llevar, este, AP, lo llevas a AP. O sea, todos los campeones están predispuestos para, para eso, para ser creativos, mejor dicho. Y por decirlo así, la nueva generación es como que, no, ya está establecido este item, y con ese item tiene que ir y punto, porque es el mejor, yo lo vi en una página, lo vi que lo jugó tal persona, aquella y el otro. Ya, entonces, cuando me dijeron eso, dije, no, está huevón, lo llevo crítico y punto, porque no se debería llevar supuestamente, pero, lo llevo, y me funciona, me va bien. Al menos a mí, creo que ya me acostumbro a jugarlo así, así que, normal. En el top tenemos a un Mordecase contra un Jack, sabemos que Jack en este parche con la Guinsoo, está hecho una bestia, literal, una bestia, y lo voy a traer. También tenemos a Grace, a Graves, que también está hecho un monstruo, tío, un monstruo, a crítico, o sea, lo llevas a crítico y, madre mía, no hay quien lo pare. Tendría que buscar bien las runas, verlas, o buscar el video porque lo perdí, y traerlo. Eh, que más chicos, nada, vamos ahorita a probar a nuestro buen nocturne crítico, aunque no, no le he cambiado mucho, solamente el ítem. Porque lo que he estado viendo, o sea, yo siempre iba con, este, ¿dónde estás? Ay, con Matakraken. Bien, y ahora ya no se puede, o sea, no es que no se pueda ya, sino que, que ya, ya no, ya no es un mítico. Y he estado probando así con unos cuantos, con estos también, con la Joumo, eh, con la Guinsoo, pero, no, ¿cómo le diría? Mira, no, no me siento muy, muy a gusto, por decirlo así. No, no me siento muy, muy feliz. Pero ayúdame, ayúdame, faltó la cuba ahí. Oh, perdón. Este. Vamos. No importa. Eh, y en eso estaba viendo, de la Guinsoo y todo, dije, pucha madre, no, no me va, digo, no, no me va, chico, que es madre. Eh, la Guinsoo, o sea, pierdes todo el crítico, y ganas velocidad, y digo, oye, es bueno, la Guinsoo es buena, por la velocidad y todo, pero, no hace el mismo daño que hacía antes. Eh, está por abajo del daño que hacía. ¿Qué hago ahora? Y, me estaba pensando en eso, ¿qué hago ahora? ¿qué hago ahora? ¿qué hago ahora? Y dije, llévalo crítico, pero, ¿un turno de conflicto infinito? Sí, lo había traído, pero, o sea, que sea mítico. No, no tiene la misma velocidad que tenía antes, no lo voy a negar, no siento que sea tan rentable, pero, a no tener daño, porque un ADC no juega, no juega bien, ¿qué digamos? A ver, lo me echará, lo peleará, lo peleará, voy, voy, tiene, tiene minions. Podría, no, pues, hijo, ah, vale, vale, limpia, limpia. Ya, 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 pégale, 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 pégale. A la verga Vale, vale, se va Puta madre, estos tíos, en serio En serio, morre En serio, te dije, juega bien porque te voy a subir en el video Eh, Dios mío Es que voy a subir el video, o sea Muerto No, se salva Se quema, se quema Se quema, ahí está Tío, no miras el mapa No miras el mapa, en serio Es que está jugando muy pasivo el Yone Y le falta, bueno, tenía visión Esto ya no es problema de visión Sino que de repente vio el mapa Ah, voy a ser positivo Vio el mapa Y justo estaba en la parte oscura Y ahora Se fue para adelante, confiado Y apareció recién ahí el Yone Que no puedo decir más Vamos, creo que no están acá Que estén así en el dragón Se lo mataron Nos vamos, nos vamos base Para comprar Salió bien Tenemos 1500 Algo que se recomienda Es que Tenía que moverme Y ayudarle Algo que se recomienda Porque era free kill Para menos para mí Algo que se recomienda Es que cuando ya tienes un Un monto de 1500 O 1200 Estaba ya esa base ¿Ok? Ahora Contra ellos Nos iría Crítico si Tenemos 3 Incluso 4 Dependiendo de cómo se armen Que son Papeles O sea Sí Nos conviene De ahí voy a Explicarles ya Con qué maestrías Estoy yendo Bien ahí Bien ahí Morde Bien ahí Bien ahí Hostia puta Está guardiado Qué raro Vi ahí algo La visión De De Debería ir a ayudarle Debería Te voy a dar Gilepollas Uy no tiene guard No Hijo de puta No tenía No tenía No tenía Pues estaba pegando No vinieron Me da igual Me da Igual Morde Vamos a Silenciarlo Porque en sí No ayuda No ayuda Y quiere que Que le ayuden O sea F con él Si quiere trollear Que trolle Me da igual Nosotros Hacemos nuestro video Ganamos Tratamos de carriar Y ya Ahora FK far De verdad Bien ahí Bien ahí en bot Ese heraldo Era para bot Pero igual Lo vamos a recuperar Tenemos Ligera ventaja Contra el otro Lo que vamos a hacer Algo que había visto O que se está hablando De que cuando el jungla Enemigo Ganquea una línea Tú le robes Los campamentos Y es Full power farming Tú y sales Chucho Ya Vamos a ver Que nos falta Leona Jaxi Jeans Entonces Nuestra bot lane Y acá Justito Era para Vamos Vamos Ah no hay Soy, soy, soy Ahoy 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 Uff 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 Casi nos matan Eh Me danzaron Extenuar ¿Eh? ¿Quién fue? Ah Al ADC Le voy a dar Le voy a dar su 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 honor De verdad Se arriesgó De verdad Gastar eso Dijeron Uy que no lo maten Y Y me ayudó bastante En sí Por el viejo Ya está Hecho Hecho leña Ya se quedó Muy atrás Ya Nosotros Seguimos farmeando Y pensando en el crítico Y al que hacemos esto Nos vamos a base Y comenzamos por acá Para ayudar a Botley Literalmente Nos olvidamos Del top La verdad Y no es que está jugando mal Sino que Está su línea muy puseada Y supongo que tiene ventaja Pues Y aparte Para mis ultis Me falta Solamente Botley Y el Mierda Bueno No importa Nos curamos Un montón de vida Che tu madre Dame tu cola Ahí está Ya está Vamos por el dragón Aunque tengamos mucho oro Vamos por el dragón Que tenga muerto El jungla Si Yo me estaba yendo Pero ya Compramos esto Esto bota Y compramos Wars Y nos vamos Vamos de frente El dragón Para tener Ahora ¿Por qué primero El matakraken Y no un mítico? Créanme chicos Primero Comienzan por un Este ¿Cómo se llama? Por un legendario El que más te beneficia De verdad Y olvídense De los míticos De segundo Ítens Tiene que ser mítico De verdad Porque si no No rentaría Lo he probado Lo he probado Y créanme Lo que les digo Lo que más te beneficia Qué hijo de su pinche madre Qué hijo de su pinche madre Todo el SC tienen Pero se arriesgó El support Por su Por su ADC Vean Qué pío Su ADC Se pasó de heal Porque hace mucho tiempo Igual Hacemos dragón Y nos vamos No vamos a banquear Al Ya ves El top está Está fuerte Contra el Jack Y es que Mira Jack Es que se ha secado Bota O sea Él sabrá por qué ¿No? Pero La verdad Él tiene más cosas El farmeo también Bien 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 Y seguimos con el far Ya está Este Este Ya está ganado Ya Es literalmente GG Ay no hay visión 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 Deberían pushar Los de bot Deberían Deberían pushar Pero su línea Ahora ¿Por qué yo hago libre Mi heraldo Sin fijarme Y poniendo más guarositos? Piense que me va a volver a robar El gilipollazo Hijo de su pinche madre Ah Celesto Él creía que se lo iba a llevar Ni loco Se lo llevaba Ni loco Con 2100 Bueno Podemos ir ahorita Pero Vamos a esperar un poco Vamos a tratar de Abrir bot Y les voy a enseñar Acá no les voy a enseñar Cómo tirar De repente El heraldo Pero En la otra Si les voy a enseñar Bueno No en la otra En otras partidas De repente Les voy a enseñar O mejor dicho Cuando tienen una placa y media Una placa y media La torreta Lo sueltan ¿Para qué? Para que rompa la torreta Y también haga daño En la segunda Y tienen que asistir También pues Asistir al No, no tengo No tengo No tengo Si no tienes ulti No vayas Si es que eres nocturne Claro Igual otro campeón Tienes que tener Todas tus habilidades Este Habilitadas No, pero Yo vi que la gente Va sin sus habilidades Habilitadas Ya, pero corren El riesgo de perder El tradeo Digamos Ellos ya están Gastados Si entran Los otros Está un poquito Complicado que les hagan El pare Así de simple A eso me refiero Ese morde Le está dando duro Al pobre Al pobre jack Es que el jack También le está siguiendo El jack Debería pegarse A su torre Y farmear Frisear línea Y ahí tenerlo Aburrido Al morde Sé que es aburrido Sé que puede ser Bien aburrido Jugar así Pero Es estrategia Si tú quieres ganar Estrategia Casi pongo Huar acá Casi No hay nadie Creo que están Creo que ya Ya se resignaron No vamos No vamos No vamos No vamos Ya sabía Ya sabía ¿Quién está jugando? ¿Será? Oh muerto el morde Y se siente Reprimi... Este... Ya sabía No se dice Reprimido Se siente Ignorado Porque no lo ayudan Porque él está puseando Y siente que está haciendo Todo el trabajo Sí Morde Estás haciendo Un buen trabajo Pero o sea Sé que eres prioridad Pero No No me siento cómodo A tu lado O sea Acá ustedes deberían Ir con morde Soltar el heraldo acá Rompen esa torreta Entran Y le pegan Todavía un golpe Al inhibidor Sí Está en lo correcto Está fallado No Pero va fuerte Sí A comparación De nuestro equipo O los demás Va muy fuerte Mordecaiser Pero no sé No me siento cómodo Jugando Al lado de él Ellos van a ir por dragón Nosotros vamos a ir por torreta Esto es lo que pasa Cuando llevas Eso es lo que pasa Cuando llevas El filo infinito Con Nocturne No Que el nocturno No se lleva Crítico Mamadas Brother Mamadas Y eso que no No le he puesto Robo de vida Ya está Ya está Chicos Hostia Ya fue Ya está Aquí tenemos Más que todo Ver Y vemos que Están acá Daño mágico Letalidad Seca de armadura Este Tiene CC Y este tiene CC Y es por eso Las botas Jack también Tiene CC Puede ser un robo de vida Pero de primera Vamos a sacarnos esto Para tener la resistencia Contra ella Si Y este Porque sube También del Si no me equivoco No se están sacando Nada de O sea Vamos a ir ¿Sabes qué? Este Aunque no parezca Muy viable No sé Si Este de acá Que me da O sea 500 de escudo O este Que también me da Velocidad de ataque Ok Que ya tenemos Crítico Ya tenemos O sea O sea Se muestra Tenemos 40 de crítico Yo creo que con eso Es más que suficiente Uy no Se fue la visión Bueno Vamos por acá Puedo robo de vida Casi Deberían haber venido ellos Pero no lo hicieron Oye Se dio un nuevo video De De ese De ese FDK show Que había sobre Eh Que Sobre No Siempre pones Que creen que es una estafa Pero no Ha tenido nueva tecnología O sea Siempre compra componentes De De computadoras Cosas así Y lo sube Acá el error Vio fue este Me diría por acá Eh Salir del rango De la torre Y regresar Ya estaba Ya estaba Mmm No Diría yo que Mejor Mejor es el araldo Que un dron Pelear un araldo Que pelear un dragón No No lo va No lo va a pelear Tenemos que ayudar Allá Bueno Se sienten Se sienten fuertes Pero en sí Ellos deberían entrar Por Por bot Ya está abierto Vale Entramos Ya está En sí Se ha demorado Mucho Esto es más rápido Pero No han Asistido Por decirlo así Los Mierda Nuestros aliados No están asistiendo Correctamente Así que Nada Avanzamos Acá Esto es que sí Que agrupamos Así como que jalamos Lo tiramos Y todo Ya está ¿En serio? ¿En serio quieres hacer eso? Pégale eso Nomás Venga Pero ¿Qué haces? No ¿Qué? No No le voy a echar la culpa Acá Sabes que le falta Él Como está yendo Solo desde hace rato Debería Este ¿Cómo se llama esta madre? Que hace tiempo Que ya no juego yo Esto Rompecascos Rompecascos Como anda solo Va a tener Mayor impacto En las torretas Ahora Hemos muerto Cuatro veces Que es mucho Máximo son tres Y Vemos que ellos Están agrupando Deberíamos hacer Varón Entrar Y finalizar Se está alargando mucho Creo que se tiene que Priorizar bastante Es el ahorro De tiempo No te puedes pasar Una hora Media hora O sea 15 minutos 20 Y va Te debían cazar No No tienen No tienen Jungla No tienen Jungla Es hace rato Algo Cuando Jungla Te señala Que no Tienes Smite Tienen Que seguir Pegando Aunque Esto me gusta Mi Visión 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 Ah No Me cansó Ya está Terminamos Oh Perdón Perdón Tenemos que poner esto Vete 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 Nos vamos Esperaremos Un poco más Para terminar Pero No hay problema ¿Qué? Sí Está bien Voy a llevar esto Deben 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 agruparse Es que Algo que ustedes Siempre van a ver Es esto Un dos por acá Uno por acá El otro por allá Y siempre tienen que estar agrupados Siempre Siempre deben estar agrupados Yo en este caso Me voy por un costado Porque estoy haciendo un 0-4-1 Aparte que voy fuerte Aparte que soy asesino O sea Como que no importa mucho Igual Si vienen por mí dos Puedo con esos dos Porque Conozco Conozco cuánto daño hace Conozco moverme Sé cuánto Más o menos Sé cuánto daño van a hacer ellos Todas esas cosas Se tienen que ver Ok Entramos acá Dejar Dejar Ya finalizaré esto El Yone El Yone está en otra partida O sea Está en otro mundo Por decirlo así Otros acá Ya está Es así de simple O sea Nos hemos demorado mucho Sí Sí Aquí voy a mostrar algo Y Ya para irme También este Chicos Estudien en Excel Estudien en Excel A ver En sí Él la juega muy bien Pese a que no me gusta De verdad Lo sentía muy Muy mierdete Ha hecho Muy buena partida Acá Tablero Runas No Primero Estadística Ok Nos vamos a los gráficos Ok Les digo que Excel Para que entiendan esto También Acá dice Daño total Pues Morde Y El Yone Ok Nos ha ganado La Lux Daño físico El Yone Daño campeones El Morde Daño verdadero El Yone Daño total infligido Yo Ok En las runas Lo voy a explicar Bueno Cadena letal Para el aumento de velocidad El triunfo Ya saben Pues no Triunfo que te agarra Y te restaura vida Aparte te da oro Leyenda Celeridad Creo que te da Este Más velocidad De ataque El golpe de gracia Este si los campeones Tienen menos vida Que tú Tú les da más daño Que es Mayormente los nocturnes Si hubiera más tanques Creo que es corte Si corte Y se arman Este Penetración de armadura Porque si es que En el caso Aquellos se arman Este A cota Pero ustedes tendrían Que ir a letalidad Ok Eso ya lo explicaré Más adelante Que no sé cuándo Vuelve a grabar Caso Resetivos Para que la ulti Se cargue más rápido Y Impacto Subito Esto es para daño Adicional Que si lo llevo No sé Me gusta Esto también Lo pueden cambiar Por el ojo Y toda esa madre Ahora este Está fuerte Si como se están dando cuenta Este item Con este Ya está Este lo armé Porque tenía mucho CC Ok Esto porque La look si pegaba Y por eso Tenía un arma de esto Que es resistencia mágica Y de ahí ya Pues no Algo de vida Acá le iba a sacar Más vida Más velocidad de ataque Y robo de que Arría arruinado Ok Yo ya me despido chicos De verdad Fue un gusto No me tengo que poner a estudiar Ustedes Vayan tranquilos en la vida Y estudien Chicos que Que jodido Que jodido De haber descansado Sin más Igual no se olviden Comentar Si es que quiere Que traiga Alguna combinación Media rara O algún consejo Manito arriba Y nada Se me cuidan chicos Que traiga Que traiga